Déjame quererte No es fácil desnudar tu corazón Para reconocerte Tendría que preparar tu balcón Una noche Descubrir tu piel y otra noche Procurar ser fiel y otra noche Para conocer la droga de tus besos Y otra noche Para discutir Y otra noche Para perdonar Cinco noches Para estar loco por ti Porque te quiero Te lo juro Pero dudo Si te quiero No te quiero Es un instante diferente Es como un cuento Que te cuesta porque Es un laberinto Que quiere entrar dentro de mí Un laberinto Te llevo a ti Déjame quererte Me vas tan sin que lo que es junto a ti Déjame quererte No pongas tantas trampas al amor Para comprender Que te cuesta porque Por favor Una noche Descubrir tu piel y otra noche Procurar ser fiel y otra noche Para conocer La droga de tus besos Y otra noche Para discutir Y otra noche Para perdonar Cinco noches Para estar loco por ti Son cinco noches Junto a ti Son cinco noches Para estar loco por ti Porque estoy loco por ti Solo quiero cinco noches Son cinco noches Para estar loco por ti Es un lamento Que quiere estar dentro de mí Son cinco noches Para estar loco por ti Una noche Para descubrir tu piel Y otra Para procurar ser fiel Una noche Son cinco noches Para estar loco por ti Es como un cuento Que te cuento Porque estoy un laberinto Son cinco noches Para estar loco por ti Y déjame quererte No pongas tantas trampas al amor Son cinco noches Para estar loco por ti Son cinco noches Un plato por ti Son cinco noches Evans El último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy te mando estas veinticinco flores Recibelas mujer, no digas no Ponle agua fresca en un jarrón Lleva al burro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer, que alguien te ama Ponle agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras, se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tardeca Si estás bien ocupada con tus cosas Perdóname si en algo interrumpí Hoy te mando estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponle agua fresca en un jarrón Ponle agua fresca en un jarrón Lleva al burro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer, que alguien te ama Recuerda mujer, que alguien te ama Ponle agua fresca en un jarrón Ponle agua fresca en un jarrón Con cada una de esas rosas También va mi corazón Como señal de mi amor Ponle agua fresca en un jarrón Agua fresca y amorosa Agua de tu manantial De tu manantial de amor Ponle agua fresca en un jarrón Para que no se marchiten Y sepas que alguien te quiere Que alguien te quiere mi amor Ponle agua fresca en un jarrón Ponle agua fresca en un jarrón Esas rosas que te mando Son la señal que te quiero Que nunca te olvido Que tú eres mi amor Ponle agua fresca en un jarrón Sin ti me siento en la nada Y a veces parece que nada De nada, de nada, de nada soy yo Ponle agua fresca en un jarrón Eres la mujer que quiero Que llena mis ansias de amar y vivir Y sabes que eres mi pasión ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estés? Mi marca será anclada en otra playa Y tú vas a olvidar mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres solo? Y quiero estar contigo y ya lo puedo hacer Mi anhelo se hará nada a la distancia Y mi voz se perderá con otro amanecer Abrázame, di que no he sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que aquí no se termina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanece el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos se apretan hacia tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Si te das ¿Qué voy a hacer sin ti si todo se derrumbar? Después de conocerte, ¿qué voy a hacer sin ti? El sol se olvidará de mi ventana Y subido en las sombras quedaré Abrázame, di que no he sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que aquí no se termina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanece el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos se apretan hacia tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanece el día? Cuando te vayas Cuando me quedes sin ti y veas cuando te marchas ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Y no te tenga conmigo y sienta que me haces falta ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Que no te encuentre para compartir mis sueños y mi almohada ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Cuando me despiertes solo Llorando mamita de madrugada ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Y en mi soledad me siento yo Como una vez que naufraga ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Para el día de tu partida Mi corazón se prepara ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Dime que esto no es una aventura Y que tú también me extrañas ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Sin ti Música 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 Ponme el despertador en la mesilla Que tengo que volver a la otra casa Música Antes que salga el sol me iré de prisa Música Tendré que amanecer en mi otra cama Música Iré por la ciudad casi desierta Música Con el sueño mejor entre los ojos Música Con la velocidad del que regresa Música Para escapar del sol que lo ve todo Música Ser amantes Música Querer y no poder vivir al sol Música Ser amantes Música Una flor de papel en el amor Música Ser amantes Música Entregar lo mejor de cada instante Ser amantes Música Que difícil mi amor de ser amante Música 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 Se me escapó a tu ayer entre otros brazos Música Música Cansado de esperar entre dos luces Música No supe defender romper mis lazos Música Pedir la libertad que nunca tuve Música Hoy voy por la ciudad muy de mañana Música Música Aunque ya sin razón mi rumbo cierto Música No hay nada que apuntar Música No tengo nada Música Música Porque perdí tu amor en el silencio Música Ser amantes Música Música Querer y no poder vivir al sol Música Ser amantes Música Música Una flor de papel en el amor Música Música Ser amantes Música Música Entregar lo mejor de cada instante Música Música Ser amantes Música Que difícil mi amor es ser amante Música 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 Querer y no poder vivir al sol Música Música Ser amantes Música Música Ser amante así, que difícil ser amante Ay, ser amante así, es difícil ser tu amante Ser amante así, que difícil ser amante El dragón es lo mejor de cada instante Y no puedes gritarle al mundo soy tu amante Ser amante así, que difícil ser amante Ser amante así, que difícil ser amante Ser amante así, que difícil ser amante Poder vivir el sol, que pena me da de gente así mi amor Ser amante así, que difícil ser amante Con el despertador en la mesilla, que tengo que volver a mi otra cama Ser amante así, que difícil ser amante Ser amante así, que difícil ser amante Ser amante así, que difícil ser amante Fijarse en mí, en mi cielo el sol no estaba Que burrada mi voz, lloraba Un fuerte ciclón, un fuerte ciclón Dejo entrar la luz, y yo al primer sol Estuviendo así, tu imagen Entendiendo mi lenguaje Y es que llegaste, que difícil ser amante Y es que llegaste tú, con tu sonrisa Vistiéndome de amor, matando brisas Y es que llegaste tú, ángel arranque Y es que llegaste tú, mi pequeña amante Es difícil creer, que tú seas real Tu amor es amor, la paz y el amor Las venas que llevo, a mi triste piel, cansada Y es que llegaste tú, con tu sonrisa Vistiéndome de amor, matando brisas Y es que llegaste tú, ángel arranque Y es que llegaste tú, mi pequeña amante Y es que llegaste tú, mi pequeña amante Para ser feliz, en un instante Y es que llegaste tú, mi pequeña amante Cuando más necesitaba de ti, llegaste a mi vida Y es que llegaste tú, mi pequeña amante Cuando estoy contigo, soy el más feliz de los amantes Y es que llegaste tú, mi pequeña amante 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 Cuando te sigo, corriendo el telón Brilló el fin del sol Y es que llegaste tú, mi pequeña amante Que feliz me siento hoy, pues ya tengo tu amor Desde que no estás aquí, desde que muero por ti Parece que el mundo gira y gira y gira sin norte ni sur Desde que no estás aquí, desde este 13 de abril Parece que no hay más nada que aquella mirada que guardo de ti Un corazón de papel pintado de escarlata Una moneda en el mar, así fue nuestro amor Y estoy sufriendo porque esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer El lector de tu voz y tus palabras Aun si que aquí, las huellas de tus pasos por la casa Les llevo en mí Y el aire tan sufrir de tu corazón Vida entre los friegues de mi cara Me empurrean, amor Me arrastran, amor me mata Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Y esa mujer Desde que no estás aquí, desde el principio del fin Voy recorriendo las calles, tomando, tomando y buscando tu luz Desde que no estás aquí, desde el principio del fin Desde que no sé vivir Para hacer que el tiempo vuela y nada consuela mi llanto por ti Una mañana sin sol Una mañana sin sol Un día sin minutos Una verdad sin razón Así fue nuestro amor Y estoy sufriendo porque esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer La luna no entra por la ventana Si tú no estás Se ve como una estrella que se apaga Si tú no estás Ya nunca volarán las colombinas Ya nunca sonreirán la madrugada Si tú no estás No hay nada Amor, no hay nada Es que la quiero y la adoro Como ninguna querer Esa mujer que amé Se fue Esa mujer Es el amor de mi vida Y no la quiero perder Esa mujer Esa mujer que amé Se fue Esa mujer Sueño con ella en la noche Y en la mañana también Esa mujer que amé Se fue Esa mujer Nada consuela mi llanto Y si no vienes moriré Esa mujer Esa mujer Esa mujer que yo adoro Yo no la quiero perder Esa mujer Tengo una pala en el alma Pero no pierdo la fe Esa mujer Sin ella no me acostumbro Mi fin y soy miseria Esa mujer En sentido estoy de amor Por esa linda mujer Esa mujer Si no comparte en mi cama Yo sé que me moriré Esa mujer 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 Te quiero mujer Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto usarlo De tanto loco abrazo Sin medida De darnos por completo A cada paso Se nos quebró en las manos Un buen día Se nos rompió el amor Que tan grandioso Jamás tuvo existir Tanta belleza Las cosas tan hermosas Las cosas tan hermosas Durán todo Jamás duró una flor Dos primaveras Me alimenté de ti Por mucho tiempo Nos devoramos vivos Como vieras Jamás pensamos nunca Nunca en el invierno Pero el invierno Llega Aunque no quiera Una mañana gris Al abrazarnos Sentimos un ruido Frio Frio y seco Cerramos nuestros ojos Y pensamos Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto loco abrazo Sin medida De darnos por completo A cada paso Se nos quedó en las manos Un buen día Se nos rompió el amor De tanto grandioso Jamás tuvo existir Tanta belleza Las cosas tan hermosas Durán poco Jamás duró una flor Dos primaveras Me alimenté de ti Por mucho tiempo Nos devoramos vivos Como vieras Jamás pensamos nunca En el invierno Pero el invierno llega Aunque no quiera Una mañana gris Al abrazarnos Sentimos un ruido Frio y seco Cerramos nuestros ojos Y pensamos Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor Que se nos rompió el amor Que se nos rompió en las manos Y el viento se lo llevó Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor Que se nos rompió en las manos Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor Y el amor Se nos rompió en las manos Se nos rompió en las manos Pues como todo lo bueno, tarde o temprano se acaba. Se nos rompió el amor, intentando usarlo, se nos rompió el amor. Necesito tenerte aquí conmigo, como el hambre y la sed, así te siento. Eres como mi sombra y mi sol de agosto, yo respiro en el viento, tu presencia necesito que estés. Siempre a mi lado, tu voz me da sonido y tu sonrisa anhelo. No tengo más seguros que tus pasos y me siento feliz. Solo en tus brazos necesito tenerte, sin el tiempo déjalo correr. Sin sospecharnos, quiero sembrarte entera, aquí en mi vientre hasta sangran los dos. Eres como el agua que me baña, como el viento que cobija. Mi lecho, eres mi última frase, mi último verso, lo más bello que Dios me ha conseguido. Eres mi última historia, eres mi último libro, necesito tenerte hoy aquí conmigo. No tengo más senderos que tus pasos y me siento feliz. Necesito tenerte aquí a mi lado, eres como el agua que me baña, eres todo lo que amo. Necesito tenerte aquí a mi lado, necesito tenerte hoy aquí conmigo. No tengo más senderos que tus pasos y me siento feliz. No tengo más seguros que tus pasos y me siento feliz. Necesito tenerte aquí conmigo. Necesito tenerte aquí a mi lado, quiero sembrarte en mi vientre hasta sangra los dos. Necesito tenerte aquí a mi lado, yo quiero sembrarte en mi vientre. ¡Oh, oh, oh! Deja la luz encendida para alumbrar nuestro amor Quiero mirarte a los ojos cuando vibres de pasión Dame la fecha de amarte sin reparos ni temor Dame una entrega completa sin distancia entre los dos Deja la luz encendida, quiero llenarme de ti Sentirme que soy el dueño de tu ardiente predecir Saborear este momento que me das con tu placer Al fundirse nuestros cuerpos con mi piel sobre tu piel Yo quiero amarte mujer A plena luz esta noche Seducirla y timidez Que guarda tus emociones Quiero amarte sin penumbras Con luz bañando tu cuerpo Sobre las sábanas blancas De nuestro lecho revuelto Si no hay nada que ocultar Deja la luz encendida Deja la luz encendida Deja la luz encendida Quiero amarte sin medida Quiero amarte sin medida Dame la dicha de amarte sin reparos ni temor Deja la luz encendida Cuando hagamos el amor Cuando hagamos el amor Mi amor Deja la luz encendida Quiero amarte sin medida Quiero amarte sin medida Y seducirla y timidez Que guarda tus emociones Por eso yo quiero amarte A plena luz esta noche Deja la luz encendida Quiero amarte sin medida Sentirme Sentirme que soy el dueño De tu ardiente frenesí Saborearte con ternura Y así llenarme de ti De ti Música 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 Quédeme despacio Ámame con tiempo Para el calentario Pegando a mi aliento Toma tus brazos Toma tus brazos Quédate conmigo Quiero recorrerte Todos tus caminos Música No te importa nada Que todos lo griten Que yo soy tu amante Si tu estas contenta De esta sombra Siempre que te ame No te importa nada Que no puedas verte Siempre que tu quieras Si cuando yo llego Te doy mis caricias Todo lo que adegas Quédeme despacio Ámame con tiempo Para el calentario Pegado a mi aliento Y te doy mi aliento Y te doy mi aliento Por burro y vestido Porque quiero amarte Y en por definido Música No te importa nada Que todos lo griten Que yo soy tu amante Si tu estas contenta De esta sombra Siempre que te ame No te importa nada Que no puedas verte Siempre que tu quieras Si cuando yo llego Te doy mis caricias Todo lo que adegas No te importa nada Que no puedas verte Siempre que tu quieras Si cuando yo llego Te doy mis caricias Todo lo que adegas Música Seré tu amante Siempre que tu quieras Tómame en tus brazos Quédate conmigo Quiero recorrerte Seré tu amante Seré tu amante Seré tu amante Siempre que tu quieras No te importa nada Que todos lo griten Que yo soy tu amante Seré tu amante Siempre que tu quieras Siempre que tu quieras Siempre que tu quieras Aquí estoy yo Para amarte Para adorarte Seré tu amante Siempre que tu quieras Siempre que tu quieras Música Seré tu amante Siempre que tu quieras Tu amante Tu amante ayer Tu amante hoy Mañana Y siempre que quieras Seré tu amante Siempre que tu quieras Y Que bonito es saber Que a uno siempre lo esperas Seré tu amante Siempre que tu quieras Y cuando tu quieras Te doy mis caricias Todo lo que anhelas Tú seré tu amante Siempre que tu quieras Y no te olvides mujer Que soy tu amante Hasta que quieras Música 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 Música